bienvenidos chicos a un episodio más de aquí el canal de chumbleke chiquillos en un nuevo episodio spider-man que maldita guapada este juego maldita sea vamos a antes que nada como los prometidos deuda vamos a cambiarnos el traje un nuevo traje vamos a ver que tenemos y este negativo vemos y si podemos y maldita hermosura 3 de 2 3 de 2 este quiero este la veo me gusta y vamos a comprarlo bueno chicos estamos aquí a la moda rofeo ganado bueno chicos vamos a uy cómo hacemos esto presionado de letra y activarlo pumba muy bueno muy bueno y cuando estamos en misiones secundarias y bueno hay una misión secundaria no tenemos un crimen bueno chicos se saben que estos son capítulos no son más latinos de que son diferentes y no a todos les gusta y bajamos cuidado por acá tienes que estar por acá dónde estás dónde estás hey pasa algo aquí nos tengo para acá toma ¿no los abrazaron cuando eran demoncitos? ¿papá se alejaba? ¿mamá los ignoraba cuando lloraban? toma 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 brazo buena, buenísima toma saltamos por acá toma no, venga no me estés disparando maldito los demoncitos los demoncitos son más que pandilleros haz combo aquí el lanzamiento de aire cuatro veces vamos a ver no tenemos nada más que hacer aquí vamos a saltar aquí acá estamos y vamos a tomar este acá tiene que estar buenísima vamos a ver qué más tenemos cerca tenemos el laboratorio y tenemos este vamos tenemos fotitos acá y también tenemos mochilas vamos a vamos a avanzar un poquito por aquí y poder detrás que listo y saltamos ¡Zumba! ahí ¡Genial! olvidé cuánto me gusta la fotografía y ¿dónde tenemos? ¿quita? aquí ¿dónde? ¿oficiales, reportes en el Seattle District? ¿dónde? ¿allá? ¿cohlejo? lo vamos y saltamos ahí está toma excelente ¡no! ¿qué pasó? toma eso, buenísimo no me vengas acá a decirme a mí Que es lo que tengo que hacer, estúpido Y... ¡Toma! El que a golpes vive, a golpes muere Esta me faltó un poquito Se me olvida muchas veces revisar ahí el tema de la Vamos, cuánta la... Esta malita cosería Y... ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Bienísima! ¿Dónde está? Acá abajo está Excelente Seleccionable ¡Véngase! ¡Tuvimos! Oye, creo que esta guerra entre Fisky y los Demons se está intensificando ¿Quieras? Lo sé, incluso Shocker forma parte Está vinculado en algo con los Demons Estos tipos no andan con bromas ¿Será que quieren reemplazar a Fisky? Esto ya sería terrible Espero que no sea algo peor Y... ¡Saltamos! ¡Buenísima! ¡Mira! ¡Abajo! ¡Aaah! ¡Qué maldita guapada, Dios mío! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Exo! Acá tenemos otro ¡Excelente! Tenemos... Acá, mira, tenemos varias fotografías Vamos a matar varios pájaros de un tío ¡Saltamos! Y... ¡Saltamos! Y... ¡Boomba! Obra maestra Atención, 10-30 camión blindado Enmascarados Ubicación, Cacidron ¡Los Demons! ¡Hora de sincerarnos! ¡No los abrazaron cuando eran demoncitos! ¡Papá se alejaba! ¡Mamá los ignoraba cuando lloraba! ¡Oye! ¡Venga de acá! ¡Toma! ¡Toma! ¡No vengas de acá a dispararme a mí! ¡Maldito! ¡No vengas de acá! ¡No vengas de acá! ¡Toma! ¡Uy! ¡Maldito gordo! ¡No vengas de acá a dispararme a mí! ¡Toma! ¡Ten! ¡Eso! ¡No vengas de acá a dispararme! ¡Toma! ¡Vengas de! ¡Muy sima! ¡Eso! 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 ¡Toma! ¡No me engayes de acá a dispararme a mí! ¡No me engayes de acá! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Toma! ¿Qué pasó? ¡En el camión! ¡Ya voy! ¡Aaah! ¡Ey! ¡En el cam... ¡Ya tranquilo! ¡El tanque explotará! ¡Toma! ¡Sal de aquí! ¡Fuera! ¡Túbido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vengas de! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Gente! ¡Esa gente pudo haber muerto! ¡Necesito detener a los demons antes de que se pierdan más vidas! ¡Buenísima! ¡Más falta! ¡Mira uno acá! ¡Y pasamos el ahorro! ¡Buenísima! ¡Mañífico! ¡Guau! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Qué encontramos aquí! ¡No! ¿Dónde está la mochilita? ¡Uy! ¡Está allá arriba! ¡Y allá arriba! ¡Subir! 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 ¡Aca! ¿Dónde estás? ¡Aquí estamos! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Multa! Nunca completé esta solicitud de empleo para la cafetería Pagaba más de lo... ¡Muy buena! ¡Tenemos otra misión! ¡Aquí! ¡Tenemos otra! ¡Tenemos aquí! ¡Vamos por ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Oh cielo Iba a lavar mi camiseta de gimnasia Hace seis años Vaya Peter es el loquillo Vamos a estar aquí Y venimos por la parte de acá Abajo Y saltamos Que bueno Me quedaré con esa Vamos a subir por aquí Aquí Y vamos a ver Donde nos dirigimos ahora Nos dirigimos Por la costa Vámonos Eso Y saltamos Bajamos Y Pumba ¿Dónde está la mochila? Escucha Está abajo Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Por aquí Por aquí Por aquí Spidey Mueve las Mueve las nachas Spidey Otro más Amigos Una vez más Tengo que defenderme De las falsas acusaciones De McDonald McGargan Quien tiene por mal nombre Scorpio Si Tal como revelé Fui yo Quien financió El experimento Que le dio fuerza Y velocidad superiores Además de esa Horrorosa cola Robótica La idea Era crear Un anti-Spiderman Que no fuera Una amenaza Y que Si Detuviera El crimen No tenía idea De que estuviera loco Creen que en su currículum Decía Psicópata Con fetiche Por el veneno Es evidente Que su demanda Es un intento De reducir Su sentencia Enrapt Al culparme Por sus obras Y eso Es algo Que J. Jonah Jameson Se niega a aceptar No puedo creer Que estoy a unos metros Del tipo Que derribó A Wilson Bisk Ay Que tal A todas las unidades Policías y demons En tiroteo Oficiales cerca De Grammar G Reposición Amo esta foto ¿Dónde está Nair? Escucha A lejos ¿Dónde está? Eso Realmente Rino Saltamos Y nos dirigimos Aquí Por acá Excelente Bueno chicos Esto nos ayuda Más que nada Para ir Funcionando un poco De esto Y Y Balanceándonos Y Y sacar la cámara Listo ¿Vamos a saltar aquí? Ey ¿Vamos a saltar aquí? ¿Vamos a saltar aquí? Toma Por aquí No me caes Aquí Aquí Hacerme La vida Imposible Maldito ¿Dónde están? No me caes De acá A dispararme Hay mejores formas De ganarse la vida Que disparar misiles Vestido con mallas Para hacer balanceos Con patatas Chao Buenísima Perfecto Tenemos otro coleccional Aquí Vamos por él Eso Saltamos Y Saltamos Eso A ver Aquí está Una más Excelente Una más Tenemos Una por aquí Punto de habilidad Allá Saltamos Y Aceleramos Pumba Sulta Y Saltamos Aquí Eso Nuevamente Rastreador Rastreador Arácnido Muy buena Y tenemos Un edificio Aquí al lado Y Mientras Vamos a Fotografiarlo Vamos a subir Acá Los Démons Están Más Temerarios Ahora Van Por las Calles Tras La Policía En serio Chicos El lema De destruir Nueva York Ya pasó De moda Eso Pumba Eso 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 Me engañe aquí Ah Sí Toma Están Todos Bien Los Demons Pelean Como Hombres Poseídos No me digas Tenemos Nada más Que hacer Aquí Uy Hemos Completado Casi Todos De esta Misión Falta Esto Que está Aquí Vamos Manténganse A salvo Oficial Hay Más De Don Y subimos Arriba Vamos Eso Por aquí Eso Por aquí Estamos Por aquí Pero lo único Que importa Es lo que Ustedes Piensan Preguntemos A nuestra Primera Llamada Estás Con J. Jonah Jamison Hola Creo Que el Alcalde Osborn Lo está Haciendo Fantástico Está Limpiando La Ciudad Y Expandiendo La Economía Con El Debido Respeto A la Oficina Del Alcalde La Policía Limpió La Ciudad Y Los Empresarios Impulsados Muy Bien Acá Tenemos Todo Completado Miren Aquí Que está Allí Vamos A bajar Vamos A ir Por esta Parte De Central Park Habilitar Las Apruebo Muchas De Las Iniciativas Del Alcalde Como Su Lucha Contra Los Crímenes A La Calidad De Vida Y La Reducción Del Papeleo Pero Cierto Que Se Queda Con Solo Me Tienen A Mí Que Pezano Se Llego Maldito Siempre Le Hacía La Vida Imposible A Spiderman Atención Unidades 10 30 En Camión Blindado Sospechosos Enmascarados Diríjanse A Devil's Shelf Los Demons Roban Un Camión Blindado No Que Hora Desincerarnos No Los Abrazaron Cuando Eran Demoncitos Papá Se Alejaba Mamá Los Ignoraba Cuando Lloraba No No Caes Acá Maldito Vamos A No Me Caes Acá Maldito Déjame Toma Maldita Sea Ah Esto Es Mucho Más Fuerte Porque Te Atacan A Distancia Con Un Poder Místico Los Buenes Van Juntos No Vamos a an Un 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 y eso cuidado gente vamos por aquí, acá arriba está la antena ¿qué pasa acá? ¿todo esto para mí? cuidado, pero nunca aterrizaría así vaya que me asusté ¿qué pasa aquí? ¿por qué están todos rojos? yo me chequeé a coger ¡EY! ¡No me engañes acá! ¡No me engañes acá! ¡No me engañes acá! ¡Toma! 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 ¡Me engañes acá! ¡A dispararme! ¡Toma! 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 ¡No me caí acá! ¡Maldito! ¡Pum! ¡Si le dices a un niño de 12 años que unos tipos con máscara intentarán volarlo con misiles! ¡Bueno! ¡Tal vez se emocione mucho! ¡No mucho! ¡No mucho creo yo chicos! ¡No mucho creo yo chicos! ¡Vamos por la otra! ¡Vamos por la otra! ¡Nieeeaaah! ¡No! 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 ¡No me engañes acá! ¡Toma! ¡Venga con tus malditos muertos! ¡Toma! ¡No! ¡Venga y acá! ¡Venga y acá! ¡A ver si me viene! ¡Venga y acá! ¡No me engañes acá! ¡A matar! ¡¡Mis! ¡Malditos! No me Toma Pero le encantaba Nueva York Aunque los demons Parece que solo quieren delimpar la ciudad Ahí está fea Pero tenemos que ir mejorando un poquito a poco 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 Y le damos Listo Una de menos Excelente Y nos queda una por el lado de acá Que vamos a ir por ella Y opa Y opa Y opa Soltamos Acá tenemos otra Y vamos a emparejarla Ahí está Tenemos otra cobertura Muy buen Vamos a ir a abrir Todas las antenas Para que tengamos Vision completa Mira tenemos una Obra maestra Oficiales disponibles Avancen a Manhattanville El traje tiene un algoritmo Que deducirá el rumbo Que tomaron los secuestradores Más días Hablemos del lunático disfrazado Que literalmente destruyó un banco Esperen ¿Creen que hablo de Herman Schultz? Oh no Hablo de Spiderman Espera aquí Estupido ¿Cómo que te dejan Que te asalten Y que te secuestren Golpealos Tomen Oye Maldito Ven para acá Maldito Hijo de la Pelada No me vengáis acá A disparar Mientras estoy de espalda Por si le lancé Listo Es tan raro Que sigan secuestrando Gente en estos tiempos Ojalá no Comiencen a hacerlo Pero en línea también Vamos a buscar acá Y le damos a la señal Saqueámosla Excelente Una más Vamos por ella Vamos por Esta que está aquí Saltamos Y saltamos Y saltamos Y saltamos Y saltamos Y saltamos Y saltamos No me encalle acá, no me encalle acá, toma, maldito, no me encalle acá, no venga ahí, eso, eso, buenísima, bueno, seos con patada, me falta un poquitillo de esa, pero no entiendo mucho cómo hacerlo todavía, chicos, si le gustaría enseñarme cómo se hace, agradecería esta, agradecerío el chumble que estaría. ¿Qué pasa? ¿Por qué no toma? Maldita sea. No, no podemos hacerlo, vamos a ver si podemos ir por esta que está aquí, relativamente más cerca. Y saltamos, saltamos, eso, saltamos, y estuvimos corriendo con unas malditas. Amigos, me acaban de llegar novedades sobre Adrian Toomes, alias Vulture. Al parecer, este criminal alado padece de cárcel y fue trasladado a la enfermería de Raft para su tratamiento, que obviamente les costará una fortuna a los fondos públicos. Ahora preguntaré, ¿para qué hay una enfermería en Raft? Es una prisión de máxima seguridad llena de psicópatas. Si se enferman, que la naturaleza siga su curso. Sé que es injusto, pero también no son nuestros impuestos. ¿Estamos? Todas las unidades, reporte de un robo activo a un vehículo blindado. Avancen a Garby Park, cambio. Todo bien, Spidey, no te preocupes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar porquería! ¡Vaya! Por acá había algo que podíamos interactuar con la Cope. ¡Jos! ¡Jos! Falta poco para que entren por las chimeneas Y ni siquiera es navidad Puedes tocar el timbre Eso 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 No, no No me caí acá, mal ¿Por qué me batié ahí? Eso Eso Deja de estar Que asco Así que todos irán a la clase Donde apuesto a que serán tan buenos para fugarse como para entrar Estoy viendo una construcción de Fisk llena de hombres, pero ninguno está trabajando No es algo que veas, lo mantienen todo en cubierta Buscaré debajo de las piedras A ver Comprobando Comprobando Echo 2 Echo 2 no responde Revisen Johnny, eres tú Aquí está Ay dios No lo vio venir Atrépenlo No ¿Cuándo hizo eso? No 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 Se debilita Suelta Sueltalo Eso Flanquenlo Esto no me gusta nada Necesitamos refuerzos Sueltala No No Vamos A ver Tenemos que quitarle el arma de de enemigo y usar el lanzamiento aéreo 10 veces No me engañe acá Eso sí, ¿cómo que no? Toma Tendré que escribir muchas hojas de retraso Nadie sea que llegaron más Toma, ¡eso! Toma, me engañe acá a disparar a mí Pero maldito, ¿cómo no te morí antes? No me engañe acá a dispararme Suéltala Eso No me engañe acá a disparar Ah, los refuerzos están aquí ¿Por qué yo no tengo refuerzos? Claro, no le agrado a nadie No Eso Eh, suéltala Armas exóticas en esa ubicación Explosivos, lanzamisiles Fisk siempre consigue cosas que solo tienen los militares Esas armas no pueden estar en las calles Maldita sea No me engañe acá a disparar a mí Luchaste Maldito Toma Eso Eso No me engañe acá a disparar el arma, Maldito Eso No me engañe acá Toma, ¡fuera! Toma ¿Dónde están estos malditos? No me engañe acá Toma Ven para acá Toma Eso Toma No me engañe acá Ahí fue el arma de mí, Maldito Y Fuera Oh Uh Oye No me engañe acá Uy, Maldito Toma Toma ¿Dónde están estos malditos? Vengan acá Eso Venga acá Eso Eso Arriba 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 No, espera Eso Arriba Toma, toma Toma Eso Y Arriba No me engañe acá a disparar Eso Eso No me engañe acá a disparar Ahí fue el arma de mí Toma Eso 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 Arriba Eso Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Toma Toma Tómate para dar los cinco Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Marita sea Misión de secundaria Odio Tengo a los chicos del Gran Willy Sus armas empacados Como si fueran regalos de Navidad Pues ya tiene su traje rojo Así que para mí Eres una especie de Papá Noel Gracias Completado Excelente ¿Y? ¿No estoy en el? No Dixon Dixon Jackson Ahora ¿Podré activar la maldita torre? ¿Puede activar la maldita torre? No, no puedo activar la torre ¡Maldita sea! Ya, chao Uh, que Spiderman, como de alguna audición Va a faltar algún Y saltamos Qué linda, Torre Vengadores Amigos, saben que siempre estoy abierto a escuchar puntos de vista distintos Así que después de que un oficial de policía me acusara en redes sociales De ser muy duro con Spiderman Y se hiciera viral Y la gente no se callara Decidí aceptar debatir Oficial, de nada Gracias por aceptarme Vamos a ver Modo de fotografía No me ven, ¿qué hay acá? Fuera ¿Dónde está el otro? ¡Fuera! Tenemos campo de visión acá ¿Qué pasa? Refuerzos Supongo que esto es a lo que llaman crimen organizado No me engañe acá A dispararme Maldito Quiero ver las misiones Toma, maldito Fuera Vamos a ponerle Esto que está aquí Toma Maldito Gordo Toma Fuera Sin salir de ido Complicados Y fuera Saltamos Saltamos Y Arriba Vamos ¡Vamos! 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 Todas las unidades disponibles Hay un reporte de robo a camión blindado Necesitamos más oficiales en Gracie Mansion Copien Ahí la torre de vigilancia Que se buggeó de otro lado Listo Ya vamos 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 Listo Salir de allá Vamos Vamos No me engañe acá Toma 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 Voy de acá a esperarme Tienes lanzamiento cuatro veces A ver que gordito nomas Que no hay más A ver Falta esta ¿Dónde esta? Allí arriba Soltamos Y ajá Y saltamos Y saltamos Y saltamos Y corrimos Y cerriamos Atención Se solicitan refuerzos para oficiales bajo fuego enemigos Llegó un reporte desde el ENOX Vamos Vamos a fotografía Selfie Aquí Y Esa Ahí Ahí Como fotografía Sacamos esto Colamos Colamos este Y este Y ponemos a chumble Presente Presente Acá Presente Acá Presente Acá Tienes 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 Continuamos Continuamos No me engañe acá No me engañe acá Tienes Tienes Uno Fuera Eso No, no Eso 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 Venga Venga, y acá Lanzo cinco Nuestro Toma Otro Otro No, chuta Dejaré que ustedes se encarguen oficiales Por qué no puedo Y ahí están las batallas como corresponden Ya chicos, por lo menos ya hemos bloqueado toda esa zona Y después vamos a seguir con otro episodio de secundarias Así que desde ya Bien Dale chiquillo Coméntame Dale like Suscríbete Y darle un poquito de amor a este video Desde ya Mucho a Muchos saludos Le das a tu amigo El chumbleque Cuídense muchos No salami That's your chick If I like it then I'm straight Bo Garden in a club No salami